Sí, está bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Te voy a empezar a presentar, Lili Guadarrama. La doctora Lili Guadarrama trabaja en CIMAT Aguascalientes en el programa Cátedras CONACYT. Ella es egresada de la licenciatura en matemáticas por la Universidad de Morelos. Y de ahí, según bien entiendo, te fuiste a hacer el doctorado de la Ecole Pelotécnica ahí en Francia. De hecho, bajo un súper profesor, yo diría, conozco a Mari, que es del grupo, bueno, salió del grupo de Matías Fink, ¿no? Que hacían problemas inversos desde hace bastantes décadas, en particular Matías Fink, ¿no? Entonces, ahora creo que nos vas a hablar de algo, algo híbrido, por lo que comentamos. Entonces, pues te cedo la palabra, Lili. Muchas gracias por aceptar la invitación. Diagnóstico de enfermedades en plantas, por favor. Pues, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo les voy a platicar de un trabajo que se hizo en CIMAT Aguascalientes. Es un trabajo de tesis de maestría de Omar Mercado. Y lo hicimos en colaboración con Carlos Párez, que también es un cátedra, bueno, está en el programa de cátedras del CIO, Centro de Investigación en Ópticas. Entonces, les voy a presentar lo que hicimos. Entonces, en lo que estamos interesados es que a partir de una imagen digital de una planta o una hoja o un pedazo de una sección de la planta, identificar y cuantificar colores asociados a ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, las enfermedades, por simplicidad, o sea, hay muchas enfermedades, pero ¿por qué íbamos a usar redes neuronales que clasificaban color? Por favor, consideramos nada más enfermedades que sí tienen una coloración distintiva muy particular de la enfermedad. Entonces, tenemos la necrosis, pues que la asociamos a los colores negros o cafés. La clorosis, que son colores amarillos, ¿no? O tal vez verdes, pero muy pálidos. Y los puntos blancos, que se asocian a hongos, por ejemplo, ¿no? Aquí no consideramos, por ejemplo, enfermedades como la palomilla blanca, que ahí tendríamos que considerar tal vez videos o movimiento, no sé, ¿no? O sea, nos enfocamos nada más en esas tres enfermedades. Revisando la literatura, muchos de los trabajos que se han hecho identifican enfermedades o clasifican enfermedades con imágenes de este tipo. Si se fijan, son imágenes que tienen el fondo controlado, ¿no? Bueno, aquí es una hoja y lo demás, no hay fondo, ¿no? No hay ruido como en esta otra imagen que, bueno, podemos ver las manos de las personas, pedazos de otras plantitas, bueno, de otras coles. Aquí, por ejemplo, tenemos la tierra y tenemos paja, ¿no? Aquí que pueden causar problemas ahora de la identificación, ¿no? Entonces, la mayor parte de las bases de datos que se encuentran en internet son fotografías de este tipo o también de una sola especie, ¿no? O sea, se ponen a identificar, por ejemplo, las enfermedades de la planta del café, ¿no? Entonces, todo lo que tiene esa información son imágenes del café, ¿no? Entonces, ese tipo de bases de datos en las que se encuentran. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer es ser un poco más versátiles y trabajar con estos dos tipos de fondo. Entonces, esto le vamos a llamar una imagen con ruido y esta es una imagen sin ruido, ¿no? Entonces, la necrosis, pues bueno, nada más vamos a modo de pequeña introducción, pues es una enfermedad donde se mueren las células de forma prematura, ¿no? Entonces, puede ser por muchas razones, ¿no? Esa por infecciones, porque la planta la lastimaste, o toxinas que rociaste, etcétera, ¿no? Y bueno, son manchas que producen un colapso en las células y como tienen células muertas, pues se asocia al color negro, ¿no? La clorosis, pues es una enfermedad que produce insuficiencia en la clorofila y entonces las hojas pierden la capacidad de generar a este alimento, ¿no? Y eso, pues puede ocasionar que la planta muera, ¿no? Si se identifica a tiempo, pues se pueden dar suplementos a las plantas como hierro, magnesio o según lo que se necesita. A veces hay exceso de nutrientes y entonces se puede evitar la muerte de la plantita. Los plantos blancos, este, normalmente son, bueno, los que vamos a considerar son asociados a hongos, ¿no? Y entonces esos tienen un impacto negativo en el proceso fotosintético, ¿no? Y entonces, y sobre todo las funciones de respiración. Entonces, eventualmente, pues la plantita también muere. Entonces, lo que uno quiere es hacer una identificación temprana de manera que sea automática, ¿no? No necesitamos ser expertos, digamos, para saber si la planta necesita ayuda, ¿no? Para este, para tratarla, tomamos una imagen y este algoritmo lo que dice, ah, pues bueno, tienes tanto porcentaje de necrosis y entonces, este, pues bueno, ya se pasaría a una acción para tratar de auxiliar a la plantita. Eso es lo que, lo que se busca, ¿no? Automatizar este, estas tres enfermedades que tenemos aquí. El trabajo se basa en, en dos partes. La primera es una segmentación de la imagen digital y la siguiente, una cuantificación de color. Estas son como las dos, este, partes importantes de, de este acercamiento que tenemos en el diagnóstico. Este es un diagrama de lo que se hace. Entonces, tenemos una imagen digital y entonces, manualmente, es algo que, que se tiene que, este, automatizar, se determina si la imagen tiene ruido o no. Entonces, por ejemplo, si la imagen tiene, este, no tiene ruido, entonces lo que se va a hacer es una segmentación por modelos gaussianos. Entonces, en esta segmentación por modelos gaussianos se hacen ciertos tratamientos de, este, para imágenes, digamos, tratamientos muy usados, normales, como aplicar un filtro gaussianos, que lo que uno busca es, este, suavizar las imágenes, pero disminuir el ruido que hay ahí, ¿no? Entonces, después, este, ahora sí, se hace un modelo gaussianos donde te permita decir qué parte de tu fotografía pertenece a la planta, bueno, o es la planta o qué parte es el fondo. Y, bueno, luego, este, identificar el segmento, bien, y hacer un, a un proceso de, este, tratamiento de imágenes que se llama cerradura del segmento, ¿no? Lo que busca uno es, este, quitarse pequeños hoyitos que puedan interferir en la clasificación. Entonces, ya una vez que se segmentó en este, se hace una, este, cuantificación del color por una red neuronal y se da un diagnóstico, ¿no? Un porcentaje. Ahora, si la, si el fondo tiene ruido, lo que hace, lo que se hace es una segmentación por prominencia. Aquí, lo que, el proceso que tenemos es codificar, este, hacer un precodificamiento de la imagen. O sea, en lugar de hacer un filtro gaussianos como aquí tenemos, lo que se hace es aplicar la red neuronal que tenemos aquí para cuantificar colores, bueno, modificada un poco. Para decir qué parte de la planta, bueno, más decir, qué parte de la imagen es planta y qué parte es ruido, o sea, es este, es este, fondo. Sí, esto nos ayuda a que la segmentación por prominencia sea más eficiente. Entonces, luego se, se da como, se, se hace el, el mapeo de prominencia, ahorita vamos a ver. Se hace un segmentación, se hace un, se hace un, se aplica el método de OTSU, que es un método para imágenes binarias, en blanco y negro, para optimizar, para, para separar, ¿no? Hacer un óptimo en, 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 este, en cuáles regiones pertenecen a la planta y cuáles no. Esto, todo esto es para separar lo que es la plantita del fondo ruidoso. Y bueno, luego se hacen operaciones tradicionales en tratamiento de imágenes como son la apertura y la cerradura. Ya una vez que se segmenta, pues otra vez cae en esta parte que cuantifica el color, ¿no? Ahora, ¿por qué se hacen estas, este, dos partes? Esta segmentación por gaussianas es una, es un algoritmo rápido, ¿no? Sin embargo, cuando se aplica a una fotografía, a una imagen con ruido, no da buenos resultados, ¿no? O sea, no da una buena segmentación. Es por eso que se hace la diferencia, ¿no? Si podemos hacer segmentación, pues nos vamos por segmentación, que es, que es en el caso del, o sea, funciona muy bien en el caso de que no tengamos, este, fondo. Y si no, pues nos vamos por una prominencia, ¿no? Que es un poquito más costoso, pero nos da buenos resultados cuando hay cosas que pueden interferir en la identificación de la planta. Este, no lo dije, pero pues pueden, este, interrumpirme cuando quieran, ¿no? Entonces, en general, este es lo que, lo que se presenta en el trabajo, o sea, la, este, los pasos que hacemos, ¿no? En la segmentación. Bien, ahora, en lo que corresponde a la, a los modelos gaussianos, pues lo que se pretende en este tipo de modelos es agrupar, hacer clúster, ¿no? Y finalmente, pues para hacer la segmentación es lo que queremos, ¿no? Queremos agrupar todos los pixeles que pertenezcan a la planta y dejar fuera los que no son. Entonces, ahí tenemos, este, se hace un modelo gaussiano y entonces lo que se busca es que cada, este, cada, la planta se modele como una gaussiana y lo que no pertenece a la planta como otra gaussiana. Y lo que se obtiene es un problema de optimización, o sea, cuáles son los parámetros de la gaussiana, que es la media y la varianza, que mejor aproximan, o mejor, sí, aproximan a los datos que tenemos, ¿no? Eso es finalmente lo que estamos haciendo. Y se hace por un, un, este, un método iterativo que es el de maximizar la verosimilitud, ¿no? Este, la máxima verosimilitud. Y lo que se busca es, este, maximizar la esperanza. Con eso obtenemos los parámetros, los mejores parámetros, los que mejor ajustan, pues a la información que tenemos. En este caso, pues son las plantitas, ¿no? Entonces, de estos parámetros, de este programa de optimización, obtenemos el modelo generalizado gaussiano que mejor se ajusta a las observaciones que, que disponemos. Otra cosa que, este, que no dije al inicio es que, bueno, como sí lo mencioné, las bases de datos que, que están disponibles en, en, en la red, pues, o eran con fondos controlados, o eran de una sola planta. Entonces, lo que hicimos fue considerar 23 imágenes digitales. Este, nuestra base de datos con 23 imágenes digitales, las cuales, unas fueron tomadas de internet, que no tenían, este, derechos de autor. Otras fueron, este, compradas, en estos sitios donde puedes comprar imágenes. Y otras fueron tomadas por, este, cámaras de, del celular, ¿no? De un barro. Entonces, ya una vez que se, este, se tiene, digamos, una segmentación, ahora viene la neurona, ¿no? Una red neuronal que nos permita clasificar, este, los colores. Entonces, como saben, una neurona artificial, pues, es un conjunto de entradas, un conjunto de información que, que le queremos dar, y un, y unos pesos, ¿no? Que nos dicen cómo interactúan entre ellas, y luego una función de activación, que la tenemos aquí, y entonces una función de salida, ¿no? Esta es una caricatura de una, de una neuronal que la tomé de aquí, ¿no? De este libro. En, este, en nuestro caso, en este particular, se utilizó, eh, una red neuronal de 11 neuronas, con dos capas. ¿Sí? Tenemos nada más dos capas, lo que hace una, lo que, lo que le hace muy compacta y muy eficiente. O sea, van a ver ahorita en los resultados que, que es bastante rápido, ya todo, todo, todo el algoritmo, ¿no? Este, el desempeño de la red neuronal, este, se hizo por medio del, del error cuadrático medio. Ahí, ahí lo tiene. Y, este, y el entrenamiento se realizó por medio del gradiente, ¿no? Son cosas muy estándares que, que se hacen en redes. Como van a ver, como van a ver a lo largo de, de esta plática, son cosas que, este, son muy estándares. Sin embargo, la forma en que se, se pusieron todas juntas para hacer un algoritmo, este, que, que pudiera identificar en cualquier tipo de fondo, lo hizo muy robusto, ¿no? El ensamblaje es, 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 es bastante, bastante bueno, ¿no? Esta es, este, la representación, la, la caricatura de, de la red que utilizamos. Eh, los, la, las entradas, pues, son los colores que tiene cada píxel en rojo, este, verde y azul. Y, estos son los pesos que, que le corresponden, ¿no? Eh, a cada, este, a cada neurona. Este, aquí está el error, que se hizo. Este se hizo en, en R, y lo demás se programó en Python. Eh, ahora, eh, ¿se acuerdan que les dije que, eh, si no tenía ruido, íbamos a hacer la, la gaussiana, que es mucho más, la, la segmentación por gaussiano. Ahora, en el caso de que, este, la imagen sea ruidosa, lo que se hace es una prominencia probabilística. ¿Eso qué significa? Ah, bueno, eh, lo que tenemos es que a cada píxel de la imagen, esta es una, este, una representación de, de la imagen digital, se le asocia una probabilidad de ser prominente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tiene una probabilidad de cero, de ser prominente, y entonces, para nosotros, lo que significa prominente es que pertenezca a la plantita. ¿Sí? Entonces, las probabilidades altas son las que nos van a decir que, que ese píxel pertenece a la planta, y las probabilidades bajas, como estas, eh, nos van a decir que no pertenece a la plantita. Y, bueno, ¿cómo se hace esto? Pues, por medio, eh, de probabilidad, ¿no? De, este, eh, lo que decimos es, bueno, eh, denotamos como h cero si el píxel, x, eh, no es prominente, y h uno si es prominente. Entonces, eh, la probabilidad que tenemos total, pues, es la suma de ellas, ¿no? O sea, de lo que, eh, el píxel, la probabilidad del píxel, que sea prominente por la probabilidad de, de la prominencia, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo se hace? ¿Cómo se actualiza, no? O sea, porque inicialmente, pues, nosotros tenemos un, um, un punto de partida. Decimos, bueno, todos tienen la misma probabilidad, y queremos que al paso del tiempo, bueno, al paso de las iteraciones, se nos exigne probabilidades distintas dependiendo de, este, de las imágenes que tenemos, ¿no? Entonces, para las, estas probabilidades que necesitamos aquí, la probabilidad de lo, este, de que el píxel que observo sea, no sea prominente, y la probabilidad de que el píxel sea prominente, pues, lo hacemos a través de una serie de ventanas, ¿no? Entonces, esta serie de ventanitas que tenemos aquí, van a correr, bueno, van a barrer mi imagen, la imagen, ¿no? Los píxeles de la imagen. Y entonces, lo que queremos es ver los histogramas que nos van dando, ¿no? Estas ventanitas son aleatorias, se van moviendo aleatoria, pero se traslapan, ¿no? Para ir modificando los valores que tenemos de cero o no prominente. Este, y, este, aquí hay un montón de cosas que hay que ver, ¿no? O sea, la, el ancho que dimos de las ventanas y, este, lo alto, se escogió en base a lo que encontramos en la literatura. No hay algo que nos indique, este, si es mejor o no variar este ancho de las, este, ventanitas. Se utilizaron, me parece, que 15 ventanitas, ¿no? Ahora, una vez que, que se barre la, la imagen y se obtienen estos histogramas, entonces, lo que uno obtiene es la probabilidad, así como les, puse en esta representación, en esta caricatura, de que el pixel sea prominente, ¿no? Ahora, para, este, encontrar los valores óptimos de esa prominencia, porque lo que tenemos, ah, bueno, es algo que, este, que no dije, pero, se les asocian ceros y unos, ¿no? Uno si es, este, prominente, o sea, si es la plantita, y cero, si no. O sea, finalmente tenemos una, eh, imagen binaria, ¿no? De ceros y unos, que lo que nos representa es, si es prominente o no. Entonces, como tenemos una imagen, este, en blancos y negros, o sea, en binaria, más bien. Entonces, lo que se utilizó fue el método de Otsu, para, eh, determinar los valores óptimos de prominencia, porque finalmente son probabilidades, ¿no? Entonces, una vez que se obtiene este, este método, bueno, más de una vez que se hace el método de Otsu, obtenemos, eh, una, eh, una asignación de probabilidad de este tipo, ¿sí? Entonces, como les dije, las probabilidades altas son las que pertenecen a la plantita, y las bajas son las que, eh, no pertenecen, ¿no? Ahora, este, lo que les decía del, eh, de procesos, eh, que se dan en tratamiento de imágenes normales son estos, ¿no? El de apertura, el de cerradura, por ejemplo, la apertura, son, eh, digamos, puntos faltantes en el fondo, ¿sí? Y lo que uno busca es, pues, reducir el ruido al máximo, ¿no? Entonces, este, se hacen este tipo de, de tratamientos, que son muy comunes, ¿no? En el tratamiento de imágenes, para tener una imagen, eh, lo menos ruidosa posible, ¿no? Tenemos la cerradura, por ejemplo, aquí tenemos que dentro de, eh, esto, esta letra, podemos tomarla como nuestra prominencia, o, o la plantita, y lo que queremos eliminar es, este, este tipo de, a veces son artilugios, ¿no? Que, que salen de, de, de tratar de la imagen, ¿no? Como la planta, pues, la planta finalmente es algo que es continuo, ¿no? Es, este, una hoja, pues, este, pues, en principio es continua y tiene cierta, cierta morfología, ¿no? Entonces, lo que se hace es, lo que trata uno es de minimizar los errores que podamos tener. Ahora, este, por ejemplo, bueno, además, aquí en estas figuras es resultados de este tipo de, de tratamientos, ¿no? El primero, pues, como pueden ver, es una imagen que no tiene ruido, y entonces lo que se hace es una segmentación por, por gaussianas, y estos son, este, los pasos, ¿no? Tengo la imagen original, luego se hace una segmentación, y el resultado de esa segmentación nos da, eh, bien definida la hojita, sin embargo, tiene aquí puntos, ¿no? Como pueden ver, puntos que no son, este, pues, que nos pueden traer ruido a la hora de, de, de clasificar, ¿no? Lo podría tomar como, este, como puntos blancos o, o necrosis, o sea, ¿no? Entonces, cuando se hace la cerradura, lo que se obtiene es, pues, la segmentación, precisamente la segmentación de la hojita, ¿no? Y da muy, muy buenos resultados. Este, esta imagen que, que se tiene aquí, este se tomó de internet, como pueden saber, ver, este, lo que nosotros nos gustaría clasificar es esta parte verde que tenemos aquí, ¿no? No considerar, pues, las otras plantas que sí son parte de, digamos, de, del objeto de estudio, digamos, porque quieres saber si tu planta está enferma, pero el que estás estudiando en ese momento, pues, es esta parte, ¿sí? Y entonces, a través de la, este, segmentación por provinencia bayesiana, lo que uno busca es, nada más, concentrarse en esta parte de la planta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la, la imagen original, luego, como les dije, se hace una red neuronal, o sea, se, se, se pre-procesa, digamos, si es más bien la palabra es pre-procesar, en decir qué partes de esta imagen pertenecen o no a la planta. Y claro, bueno, como la red neuronal clasifica colores, pues, aquí nos está dando los verdes, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de plantitas que es, que es, este, verdes, pero bueno, finalmente es el color verde. Entonces, lo que hace es, este, clasificar blancos, este, y colores que no están asociados a amarillos, café, los colores que consideramos que son blancos, verdes, amarillos, cafés y negros. Y el resto es un color no identificado que le va a asignar cero, ¿no? Entonces, al, por ejemplo, al verde, pues, le asigna uno, la red neuronal, porque es, este, parte de la planta, ¿no? Y estos son los que tenemos, ¿no? Estos son los que va a notar. El resto, pues, ya no, ah, bueno, y aquí también el amarillo, ¿no? También lo toma como parte de la planta. Entonces, por eso aquí se ve un poquito del, del, del mandil de la señora. Y entonces, este, dependiendo del entrenamiento, el negro, lo considera, el negro y el café lo considera o no, este, parte de la planta o no, ¿no? Entonces, esta es un pretratamiento de esta imagen, pero con la red neuronal, red neuronal, ¿verdad? Que vamos a utilizar para clasificar la enfermedad, pero aquí la estamos utilizando para darle, este, un pretratamiento a la imagen para darnos una mejor segmentación. Y entonces, esta es la inicialización del, del, del mapeo de prominencia, que nos va a decir con qué probabilidad, este, es o no parte de la, de la plantita. Aquí es el resultado del, este, del algoritmo de prominencia, este, probabilística. Entonces, como pueden ver, hay todavía cositas que, que las está detectando como parte de la planta. Y después de hacer el método de Otsu, lo que nos, este, da es eliminar este tipo de, de fantasmitas, ¿no? Que, que nos puede, nos puede hacer ruido. Y bueno, este, como artificio de, de este proceso, la planta, si se fijan aquí, hay colores negros, ¿no? Entonces, se lo puede, no lo, no lo toma como parte de la plantita. Sin embargo, es, este, es un ente que, bueno, más bien, es un, es una parte que es un todo, ¿no? No tiene hoyos. Por eso se hace, este, este, cerradura y apertura, como tratamiento de la imagen para darnos este tipo de segmentación. Entonces, es bastante bueno, ¿no? El, es un poco más tardado, un poquito más costoso, pero es bastante bueno, ¿no? Nos da un, un buen resultado a la hora de, de segmentar la planta. Entonces, como les dije, si falta hacerlo, este, digamos, automáticamente, si ver una planta si tiene fondo o no, porque si, este, en el caso de planta, fotografía sin ruido, pues es mejor hacer el gaussiano, ¿no? Ahora, este, una vez que ya se identificó, o sea, que ya se tiene esta segmentación, esta parte y esta, lo que se hace es utilizar la red neuronal que está entrenada para identificar colores verdes, amarillos, cafés y negros, ¿no? Y bueno, verdes, por supuesto. Perdón, ¿puedes hacer una pregunta? Sí, adelante. Este, en el anterior, ahí, oye, digo, muy interesante este asunto, pero que tengo una, una inquietud así desde mi ignorancia. Es mucho trabajo, por supuesto, hacer esta segmentación para hacer finalmente el filtrado y quedarse con el análisis nada más de la plantita, ¿no? De lo que es la planta. Eso es una ignorancia. Entonces, no soy ingeniero, pero voy a preguntar como ingeniero. ¿No sería más fácil desde un principio como que tratar de recortar la imagen de lo que nosotros estamos viendo, que es la pura planta? Dame mucho tiempo. Vamos a ver que el tiempo que tarda el algoritmo ya completo es menos de, ¿cuánto? Menos de un minuto, me parece. Un poquito más. Entonces, te vas a tardar más tratando de, de, de identificar tú a mano la planta que haciéndola así. Es por tiempo. Ok, ok. Gracias. O sea, sí, sí se nota, o sea, sí es bastante, digamos, explicarlo, pues sí toma su tiempo y decir, ah, bueno, de eso se tiene que hacer. Pero ya una vez que está programado, pues no te toma nada de tiempo. Sin embargo, que tú lo hagas y lo recortes a mano, porque estos resultados los sometimos a una revista y ya nos regresaron la, nos dijeron que lo aceptaban con modificaciones menores, pero una de ellas es que lo comparáramos como si lo hiciéramos a mano. Entonces, lo hicimos a mano, ¿no? O sea, hicimos el recorte y se tarda mucho más, ¿no? O sea, sí hicimos eso que nos dices. No lo pidieron. Perfecto, gracias. Entonces, por ejemplo, este es una, un resultado del algoritmo aquí en una, este, en una imagen con fondo controlado y entonces te dice, ¿no? Pues bueno, este se va por el, la segmentación, este, gaussiana, de modelos gaussianos generalizados y entonces te dice, pues esta plantita tiene 2% de necrosis, 4% de clorosis y, este, el resto es sano, ¿sí? Entonces, eso es como el, el resultado del, del, del algoritmo armado. Aquí está otro ejemplo, ¿no? Te dice, este, no tiene puntos blancos, tiene un montón de necrosis, más del 65% y tienes, este, un 2% de clorosis y el resto es sano, ¿no? Y aquí está, pues la, este, la segmentación. Hacer la segmentación ayuda muchísimo a la red, ¿no? O sea, podrías hacer, o sea, dar desde un inicio utilizar la red, sin embargo, los resultados no son tan buenos, ¿no? Este es otra, este, otro diagnóstico, otro de los resultados del diagnóstico. Y, este, si se fijan, algo curioso, ¿no? Sí detecta que aquí le falta un pedazo de, este, de planta y no es un punto blanco, ¿sí? Aquí lo, aquí sí lo, lo puede detectar. Bueno, cosas tan chiquitas, pues no, pero este pedazo sí lo logra detectar, ¿no? Es de este, robusto. Y, bueno, esta es una imagen, este, con fondo no controla, ¿no? Porque van a decir, ah, pues, este, pusiste de las fáciles. Entonces, este, aquí tienes una plantita que está llena de, este, rodeada de tierra y entonces la segmentación es bastante buena y te dice que es una planta sana, ¿no? Estos son los tiempos de ejecución. O sea, este, ¿dónde está, no? Mira, lo que, respondiendo a tu pregunta, pues es bastante rápido, ¿no? Lo que más se tarda es este, mira. Pero estaba pesada la imagen, ¿no? La 18, que son 96 segundos. Pero el resto, pues está menor a 30, ¿no? El resto de las, de las imágenes. Ah, bueno, también tenemos la 3, no creo cuál era la 3. La 3 y la 18 fueron lo que más, más tiempo tomó. Sí, pero, pero en realidad es bastante, bastante rápido. y fue en una, o sea, fue hecho en una, en la compra portátil de Omar, ¿no? Todo el, todo el proceso. Ahora, bueno, ¿cómo evaluamos? Pues, este, la verdad, no teníamos un experto que nos dijera de las 23 imágenes que tomamos, ah, pues fíjate, esta plantita está enferma o tiene, este, o sea, tienes algún problema. Entonces, lo que hicimos, es hicimos una encuesta así al público general, este, que fue, pues a los, a los estudiantes de CIMAT, este, a los profesores, a compañeros, que, este, era un cuestionario de cuatro preguntas y una de, es, bueno, de, no, no eran cuatro preguntas, eran 23, asociadas a cada una de las, este, de las imágenes que, que tenemos en nuestra base de datos y tenía opción múltiple, eran cuatro opciones múltiples y una de ellas era la respuesta que teníamos, de, de la red neuronal, bueno, de este algoritmo, ¿no?, para, de este diagnóstico. Y les pedíamos que seleccionaban a su criterio, pues, qué porcentaje le, le asociaba a la plantita. Y estos fueron los resultados. O sea, es este, el, este, se seleccionó, en gran parte, en el 17, de las 23, se seleccionaron las, las respuestas que nos daba la, el algoritmo de identificación, ¿no? Eso es como una forma de, este, ver qué tanto, tan eficientes con un público no convencedor, ¿no? Nos faltaría hacer esa evaluación. Y, bueno, este, ¿qué más les cuento? Bueno, eso es, este, todo, como les dije, se sometió y ya lo, no, pues, este, lo aceptaron con algunas modificaciones, por ejemplo, esa de, de compararlo contra, contra una segmentación que hagamos a mano. No sé si tengan preguntas o puedo platicarles algo más. Pues, no sé, tenemos bastante tiempo. Bueno, gracias, Lili, por la plática. Sí, no hay, no hay ningún problema. Siempre es bienvenida la brevedad, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay varias dudas. Gabriel, adelante. Sí, a mí me gustaría hacer una, y dejar tiempo después para que los invitados también, la gente que está aquí, los estudiantes, hagan preguntas. Me quedó una inquietud, Lili, aquí, como para ver el desempeño de este proceso, le piden a no expertos que como que den su porcentaje de, déjame decirlo así, de pigmentación, ¿no? De diferentes colores de cada plantita. Y pues sí, como no se tiene dinero, no se puede contratar a alguien experto. Ya era pandemia. También, es cierto. Ya era pandemia, ya no podíamos. Oye, pero por ejemplo, ahí me queda la duda de que, aunque fueran expertos, pero si no son expertos más, como que es muy subjetivo la asignación del porcentaje de pigmentación o de diferente pigmentación que cada persona puede dar. Entonces, esa subjetividad que siempre defiendo, ahora como que no me, como un poco porque cada, cada quien aprecia diferente forma, ¿no? Déjame decirlo así, capaz de que cada quien tiene hasta un problema visual y anda viendo colores diferentes, esa es una. Y la otra, ¿qué hubiera pasado si en lugar de, de este, porque con la idea de, de como de evaluar esta, esta asignación o porcentaje de colores, ¿qué hubiera pasado si ustedes agarran y miden, o sea, ¿por qué no medir de manera más objetiva así, este, ustedes, ustedes tienen la plantita y ven, ah, vamos a medir los rojos, los amarillos, los cafecitos, como una misma medida, aunque estuviera mal o bien, pero una misma medida o una misma, una misma calibración para todas las plantitas, ¿no? En lugar de dárselas a, a gente diferente que a lo mejor puede tener perspectivas diferentes de, de asignación de color, ¿no? Esa es una, una inquietud por ahí. No, sí, sí se podría hacer, de hecho en el CIO, en el, este de óptica, sí tienen aparatos que te pueden medir la coloración, ¿no? O sea, ya es algo estándar, digamos, ¿no? Sí se tendría que hacer para, digamos, valorar el trabajo, ¿sí? Aquí nos enfocamos más en como, la, la rapidez que puede tener el algoritmo, ¿sí? O sea, ya todo ensamblado, pues es bastante rápido y funciona en imágenes que no tienen fondo controlado, ¿no? O sea, ese era como el objetivo. El siguiente sería eso, ¿no? Claro está, sí, te doy toda la razón, tienes toda la razón y esto fue lo que se nos ocurrió cuando, pues no, como dices, no tenemos dinero y en pandemia, ¿qué hacer, ¿no? De hecho, lo mandamos por correo, ¿no? La, la, la encuesta. Pero sí, tienes toda la razón. Digo, aunque dije que nada más iba a hacer una pregunta, pero nada más por completar, Héctor, si me lo permites. Adelante, adelante. En época de pandemia, yo como no soy experimental y ni siquiera voy y me, me ensucio las manos con tierrita ni nada, lo que yo hubiera hecho o una propuesta es, pues lo que se puede hacer es simular una hojita, ¿no? Con diferentes porcentajes de colores simulados, conocidos el porcentaje de coloración y metérselo al algoritmo para ver qué, qué arroja y eso sería como que un, un contraste como más directo de algo que sabemos, eh, que nosotros simulamos, ¿no? Los colores por ahí, pero este, yo lo hubiera hecho porque no se me ocurre hacer esta parte experimental, no tengo tanta experiencia, pero entonces yo, yo casi todo lo quiero simular, entonces, ese sería, ahí mi comentario. Gracias. Gracias. Sí, ¿alguien más que tenga alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, me atrevo entonces también a preguntarte, Lili. Fíjate que hace, hace algunos años también, conocido investigador que tú conoces ahí encima, tuvo un proyecto de jitomates, entonces me platicó Marcos Capistrán, ¿no? Que él, él, a él iban a proporcionar las fotos, o sea, la evidencia, los datos, y a él lo que se le había ocurrido hacer es un análisis espectral. Puede ser parecido, a final de cuentas, transformadas de furies, si quieres verlo así, pues, de alguna manera emulan o las redes neuronales a la transformada o la transformada a las redes, ¿no? De alguna forma te extraen información que tú andas deseando buscar, y justamente del CIO te podría decir, ahí sí son expertos en esta parte del análisis espectral, y se supone que precisamente en el análisis espectral uno pensaría, al menos con este pensamiento físico, ¿verdad? Te deshaces justamente de lo que sabes que no aporta a la imagen, ¿no? Y claro, si te dijeran un jitomate sano a un jitomate podrido, ya en estado de estar pudiendo, pudiera ser el espectro algo distinto, ¿no? Esa es por una pregunta, ¿no pensaron, por ejemplo, en hacer espectro primero tipo Fourier y después echarle a andar, digamos, la red neuronal, pero pensando en el espectro más que en la imagen directa? Por lo que dijo Gabriel, también te diría, por ejemplo, los problemas que veo así nomás de golpe es la iluminación, ¿no? Es decir, eso te mete alguna especie de ruido, si tú no lo iluminas con control, pues a lo mejor se ve café, pero pues a lo mejor se ve amarillo, no sé, ¿no? Quiero pensar que el ambiente puede influir, ¿no? Ahora, esa es un, bueno, es una pregunta, digamos, ¿no? Lo del color, ¿por qué no el espectro? Pues mira, siguiendo esa línea, después de este trabajo, este, Carlos propuso hacer cosas con imágenes hiperespectrales, tiene una cámara, y entonces ahora lo que estamos tratando de hacer es ver qué podemos hacer ya con información más, con más, mucho más información, ¿no? Ahora, ya que tenemos un canal para cada, este, para cada color, y en esas andamos viendo qué se puede hacer, este, en particular lo que se está experimentando, y ahí sí nos toma más tiempo porque son cosas experimentales, y luego la cámara se la llevan a León, y luego la podemos hacer, y estamos en, este, en línea todo, es con la guayaba para ver si puedes determinar la madurez. Claro. Pero es eso, lo que, justamente lo que dices, ¿no? O sea, tienes como una huella, precisamente es eso, una huella que ya no tienes que ver si es, si es el, si es la luz, si no, y, sí, sí, también, y otra pregunta relacionada es la siguiente, por ejemplo, nos mostraste una hoja de maple de Canadá, ¿no? Digamos, bueno, de las, bueno, creo yo que es el maple, pero fíjate que yo que vivía en un país donde estas cosas sí se notaban, yo diría, no es que estuvieran enfermas las plantas, había un ciclo en el que, digamos, circulaban los polores en las plantas, muy, muy padres, eso de las cosas de ver los tonos amarillos, los capés, rojos, ¿no? Y no es que estuvieran enfermas. Una pregunta ahí también sería, no sé si han estandarizado la idea de, por ejemplo, primero el tipo de planta, ¿no? Porque, ahora ya que lo piensas, bueno, ya lo que lo dijiste en guayaba, dices, bueno, ya te estás enfocando en algo específico, pero aquí, por ejemplo, no sé, sí, aparentemente, digo yo que no soy experto, diría, pues, sí está enferma la plantita, pero te digo, de haberlo visto en la naturaleza, yo diría es que estas plantas a lo mejor están ya mudando de color, ¿no? No hay ningún problema, La planta está content y feliz. Entonces, esa parte, digamos, todavía no está incluida, digamos, de la información con que alimentas tus imágenes, ¿no? No, 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 para nada, ¿no? O sea, falta mucho, ¿no? O sea, falta automatizar y luego ver este, como más información de, digamos, ahora ha sido un experto, ¿no? Decir, ah, bueno, ¿qué otra cosa puedes alimentar a tu planta, a tu planta, a tu red neuronal, ¿no? Es bastante bueno la combinación de segmentación con la red, ahora hay que trabajar en la red, para ver qué, qué se puede mejorar y sí, o sea, cómo, cómo incluir toda esa información que ya tienes y que es muy valiosa, ¿no? Como dices, cómo sabes que no es el ciclo de la planta anual o verdaderamente una enfermedad. Exacto. Sí, 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 efectivamente, falta eso. Sí, alguien más por ahí que se atreva, Gabriel, tendrías otra inquietud, adelante. Sí, tengo varias y la idea de este seminario, Lili, este seminario es de ciencia de datos, un poquito para investigadores como, como ustedes, pero también como para el beneficio para los, para los estudiantes, ¿no? Mira, me espero antes de que, Lisbeth creo que levantó la mano, entonces, le quiero dar oportunidad. Adelante, Lisbeth. No, creo que la levanté justo en el momento que tú ya la habías, que tú ya habías preguntado, pero. No, no, adelante, adelante. Oye, muy interesante tu trabajo, yo me, soy Lisbeth y muchas gracias por tu seminario, yo me quedé con una duda de si, si esto que estás haciendo, eh, bueno, aplicaste una red neuronal, pero yo, me parece haber visto cosas como de deep learning, no sé si lo preguntaron o no, pero porque tuve que salir unos minutos que alguien tocó aquí en la casa, pero he visto esto cosa, esto como de reconocimiento de patrones con deep learning, ¿no? que de alguna manera es muy parecido y en los últimos años ha, ha, pues, eh, de hecho ha tenido más auge el deep learning que las redes neuronales, ¿no? No sé si, si tenga unas desventajas o no, porque aquí te estás basando más en el, en los colores que en los patrones, entonces no sé si eso vaya a ser una deficiencia o ventaja, pero no sé si has probado esto o alguna otra cosa. No, o sea, se utilizó una red precisamente porque es como la red es muy eficiente identificando colores, entonces aprovechando que estas enfermedades sí tienen un color definido, se aprovecha eso, ¿no? O sea, este está, este ejercicio es como muy, muy ad hoc al diagnóstico de estas enfermedades, ¿no? Y es, es como muy barato, ¿no? El problema como en el deep learning es que es caro computacionalmente, ¿no? Y esto fue, pues es barato, ¿no? O sea, en tiempo no, no, este, pues no te cuesta nada, ¿no? Imágenes, esa es la razón por la que se usó una red. Y la otra duda justo que también me surgió, bueno, más bien es para, no sé si es para Héctor o para ti, por lo que decía, ¿no? De cómo saber que realmente está enferma o es el proceso de vida de la plantita, ¿no? Esa, esa parte, pues, bueno, nada a mí, o sea, o sea, nunca me había puesto pensar que ver un árbol y pensar que a lo mejor estaba enferma y no era el ciclo de vida, ¿no? Pero, eso sí es. Eso todavía se tiene que resolver. O sea, es algo que se tiene que hablar con un experto y decir, bueno, hay cierta tendencia, este, este árbol en particular, si la tomas en este año, en este, en esta época del año, pues, te vas a topar con su ciclo, pero, no sé, en octubre, ¿no? Que empieza el, pero si la tomas en abril, pues, entonces, este, ahí sí, ¿no? tienes que tener tus consideraciones y esa información que no, no se ha tomado, ¿no? O sea, nada más aquí se quería ver si se podía segmentar y hacer una clasificación, pero definitivamente falta, ¿no? O sea, no es un trabajo completo, o sea, o sea, no sale al mercado, ¿no? Todavía falta. Ok, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, no es para mí la pregunta, porque yo también de plantas sé lo que todos nosotros, ¿no? No, pero como que tú abriste, abriste la pregunta, de decir, oye, pero, o sea, realmente, o sea, tú la abriste, entonces yo me quedé con la duda de cómo la respondes. Ah, lo que pasa es que sí hay trabajo para identificar si, digamos, esos son de los mecanismos, hablando del tratado de libre comercio, bueno, que ya no es tratado, no sé cómo se llame, pero para identificar de forma rápida si, digamos, fruta o verdura tiene alguna plaga, sí, sí, sí se usan este tipo de métodos, no sé si directamente con óptica, reconociendo colores, pero bueno, obviamente a ojo, cualquier trabajador, te diría, a lo mejor el que ya está acostumbrado sabe que esta planta no sirve, está así, y así es como la separan a mano, pero hay procesos de automatización que yo recuerde, basados en, le extraen el espectro a la luz que reflejan las plantas, y eso es controlado en un laboratorio, eso sí es común, ahora, la precisión que den, ahí sí, yo creo que el camino a la larga siempre va a ser este tipo de esquema bayesiano, donde tú vas a dar un porcentaje de que con probabilidad tal es posible que esta planta no esté bien, ¿no? Sí, son procesos que yo donde recuerdo en tecnología de alimentos sí existen muchos desarrollados, ¿no? Seguramente no son ni universales ni funcionan siempre bien, no siempre hay falsos positivos, pero sí, definitivamente yo he visto que sí, bueno, conozco que sí se aplican para cierto tipo de plantas, sí, es que yo sepa si se usan, ¿no? Pero no está generalizado eso muy seguramente, ¿no? Pero sí, sería cosa de hablar con el experto, con el que trate plantas a lo mejor, o alguien de alimentos que sepa cómo es que los separan, ¿no? Fíjate que en una planta de procesamiento de alimentos, Lili, a lo mejor sí sería, ahí sí es, encuestar a alguien sería más, ¿cómo se dice? Más preciso, digamos, ¿no? Quizás más costoso, pero más preciso, ¿no? Justamente saber está mal, está bien. Muchas gracias. Sí. ¿Gabriel? Sí, la verdad que es muy interesante este trabajo porque, digo, aunque Lili dice que es preliminar, efectivamente sienta las bases porque aquí lo que falta, según lo que entiendo, la clasificación es, vamos a decirlo así burdamente, se clasifica el porcentaje de ciertos colores en la planta. Sí, sí, ese trabajo es preliminar, pero es la base de que ese porcentaje de colores ahora hay que meterse o hay que incrustarle las variables del experto o del etnólogo o no sé quién para que diga con ese porcentaje más estas otras características se puede ahora sí definir qué tipo de enfermedad tiene o si no la tiene, pero esto técnicamente pues es muy valioso porque además, digo, falta la otra parte por supuesto, pero al menos aquí si el experto dijera ah, no, es que aparte del color necesita la forma, habría que buscar otra capa para meterle la forma, pero sí, yo creo que falta pero es súper valioso este trabajo porque ya clasifica de alguna manera. Entonces, a lo mejor sí, hay que tener un poquito ahí de que a lo mejor no clasifica totalmente en cuanto a la enfermedad, pero queda claro que sí clasifica el porcentaje de diferentes colores en la planta. Entonces, yo me quedo ahí que es muy valioso esto, es la base para poder finalmente diagnosticar el estatus, lo que eso significa de una planta, pero quisiera comentar algo, digamos, al margen de todo esto que me parece muy valioso, me parece, como tú dices, hay muchos conceptos detrás que parecerían fáciles pero cuando los integras toman un valor agregado ahí, yo lo reconozco porque yo integro dos, tres cositas y luego ya me cansé y el estudiante ya se fue y no, entonces, no, es muy valioso pero yo quería preguntar por ejemplo algo técnicamente en el sentido de si vamos en general a identificar al final el estatus de una plantita en términos de si está enferma o no o si tiene cierto porcentaje de necrosis, clorosis, si está sana, etcétera, etcétera, la idea es que la información provenga realmente de, vamos a decirlo así, de plantas representativas de cierta enfermedad o sanas o que tengan cierto aspecto, es decir, si tenemos 20, si ustedes analizaron 23 imágenes y esas 23 imágenes no fueron iluminadas como lo decíamos hace ratito o no fueron tomadas bajo las mismas condiciones pues aún así ayuda porque lo que ustedes están midiendo simplemente es como que el porcentaje de ciertos colores, eso sí es cierto, que es medio café, ah, no importa, es medio café comparado contra que es medio amarillo, entonces sí ayuda, sí ayuda, pero como que se empieza a perder si es que realmente quisiéramos identificar el estatus de una planta en términos de su, no sé, de su salud, como que se empieza a perder información porque de las 23 imágenes, déjame hacer una crítica por ahí, pues algunas fueron tomadas de internet, otras tomadas con otro instrumento, la coloración es diferente, aunque a lo mejor no nos impacta mucho en los resultados, pero como que se debería de pensar en que debería, a nosotros nos pasó con un experimento de huesos de ratón que los colegas que amablemente conoce Héctor en el Instituto de Cancerología aquí de la Ciudad de México nos mandaron, yo no me acuerdo cuántas, este, nueve, nueve fotos o dieciséis fotos, todas de chile molipozol y verticales, horizontales, unas más grises, unas menos grises, entonces hacer un proceso, un preproceso para quitar todo eso, pues era una lata y no son comparables finalmente, ¿no? En ese momento queríamos ver cuál era el efecto de la radiación en términos de la osteoporosis del hueso de ratita, entonces a lo que voy es que a lo mejor para realmente para darle un poco más de valor a las conclusiones que se obtengan aquí sobre el estatus de salud de una plantita, como que sí se debían de hacer como, no sé cómo llamarle, experimentos más controlados en términos de que o todas son de internet o todas fueron tomadas con la misma cámara o todas las tomó este Omar, creo, no sé, tu alumno o, pero todas, ¿no? porque si hay factores en estadística y en experimentos les llaman factores de confusión, a lo mejor siguen siendo valios los resultados, les digo, porque ustedes están realmente enfocándose al color, pero cuando ya le metan la capa del experto de que tiene que haber otra cosa que diferencie el estatus de la planta, a lo mejor ya hay demasiado ruido que no deje definir finalmente el estatus de salud de la planta, entonces, ese es mi comentario nada más, Lili, por ahí. Sí, sí, muchas gracias, muy valiosas. Pues gracias, Gabriel. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Se atreva a decir, justamente iba a comentar ese problema de la osteoporosis, se supone que ya nos mejoró la metodología para obtener las imágenes, pero de hecho la segmentación, ahora en otra tesis, aquí está Joel, estudiante, él la hizo mediante weblets, más que la segmentación era los rasgos, que es parecido también a esto de la transformada de Fourier, pero ahora lo implementamos con máquinas de soporte vectorial para hacer la segmentación, básicamente fue muy sencillo y rápido, incluso más que las redes, créeme, lo hicimos con un experto de reconocimiento de patrones y estamos todavía en la indecisión porque sí estamos tomando una base de datos pequeña y con muchos defectos todavía, entonces pensando que en algún momento podríamos atacar el problema con mejores datos, a lo mejor ahí podríamos con Berger, fíjate en algún punto también la base de datos es bien pequeña la que tenemos, eso sí, los que más se quejan son los estadísticos, no los experimentales, a los que más le cuesta trabajo obtener datos es a ellos y los de estadística, digo, no me dejará mentir Gabriel, bases de datos con n pequeña, como que ya sufren ellos, pero bueno, a veces es así, pero bueno, son cosas que en la práctica se pueden mejorar a la larga. Definitivamente. Pues muy bien, Lili, pues muchas gracias, creo que nadie más se anima, pues aquí lo dejamos, entonces, pues muchas gracias Lili por haber aceptado la invitación, seguimos en contacto, y nada más déjame invitarlos para el siguiente seminario es dentro de 15 días, no es en ocho, había propuesto ocho, pero es dentro de 15 días, ya les andaremos mandando la invitación al respecto, entonces, ahora nos pueden acompañar en esta serie de seminarios de ciencia de datos, ahí están los datos de la doctora Lili Guadarrama, por si gustan, contactarla, y pues seguimos en contacto, muchas gracias a todos por su asistencia.